¡Suscríbete al canal! Ana Laura Melo, jefa del Departamento de Control de Especies y Bioseguridad del Ministerio de Medio Ambiente. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y Mauricio Álvarez, que es presidente de la Organización Conservación de Especies Nativas del Uruguay, que además se llama Coendú. Hice una trampa ahí, ¿no? Sí, está. O en todo caso, utilizó muy bien el recurso publicitario, de utilizar el verdadero nombre de un bichejo. Ahora vamos a hablar un poquitito con ustedes. Entonces, denos un segundo que nos vamos al norte del país, nos vamos hasta el Departamento de Artigas, y le agradecemos especialmente al Intendente Pablo Caram, que esté en contacto con la tarde en casa. Bienvenido, Intendente. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, también es un gusto estar contigo. La verdad que recién estamos llegando, estábamos aislados en campaña. Este, pero bueno, al tanto de todo lo que está pasando acá en el departamento. Y dije, bueno, ya llegamos a nuestra casa, un baño, y ahí nos hace cuenta. Cuénteme un poquito, cuando hicimos el contacto con Subrayado, pasadas las 12 del mediodía, nos dijeron, bueno, y en Artigas el Intendente quedó aislado, está en el campo, y bueno, los cauces nos le permiten llegar a la capital. ¿Dónde es que tiene usted el campo? Yo, yo, esto es una fracción del Instituto Nacional de Colonización, en la colonia Artigas, y bueno, la única salida, cuando para de llover a las 2, 3 horas, es por estación de Golamas, y bueno, fue lo que hicimos. Nos daba para riesgarnos a pasar, para no hacer locuras, y a veces por apurarse, no puede salir más caro. O sea que el agua lo agarró en el campo de colonización. Exactamente, ayer, en Inés, fue terrible lo que llovió, 135 milímetros me marcó en casa, todo el domingo, eso fue lo del domingo, el sábado por la noche, anduvo rondando los 60 milímetros, imagínate lo que es. Y bueno, lamentablemente, nuevamente tenemos crecientes, estamos expectantes de que el río no supere la barrera a los 11 metros. Bien, ¿y en cuánto está ahora? Bueno, la última información que tengo estaba en 9 metros, y un poquito, creciendo. Creciendo. Sí, creciendo, pero desde todo el trayecto, que son aproximadamente 128 kilómetros, hasta llegar a Calle, hace 5 minutos que llegué, con precipitaciones, no abundantes, pero permanentes. Ahora, ¿ya no llueve allí o todavía continúa en alguna zona del departamento la lluvia? No, 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 yo vengo del corazón del departamento, hacia Artigas y hay una galúa existente. Obviamente eso no produce crecientes, pero tampoco permite la bajada, ¿no? Claro. Claro, ¿y ha llovido aguas arriba? Es decir, ¿se puede esperar que venga agua desde arriba? Bueno, la naciente del río Corain tuvieron precipitaciones muy importantes, eso empezaron ayer de tardecita, demoran unas 12 horas en llegar acá a la ciudad. Esperemos que lleguen suavemente, ojalá, no es fácil. Pero bueno, ha llovido en todo el departamento, acabo de hablar con el alcalde de Baltasarbrún, Baltasarbrún ya superó los 200 milímetros, entonces realmente se hace difícil toda la situación, ¿no? Claro que sí. ¿Hay algo en lo que podamos ayudar? ¿Alguna advertencia que usted quiera difundir? ¿Algún arroyo que todavía no dé paso y debamos compartir esa información? Bueno, Antigas está hilado ahora en estos momentos con Bella Unión por la crecida del Tres Cruces y Cuaró, en Paso Faría. Por la aceita todavía, por suerte, no ha habido inconvenientes. En la zona del Urumbeo así está crecido. Reiteramos a la gente, la que está cerca del agua, en los montes, que hay una cantidad muy importante de campamentistas que estén atentos porque, o sea, el agua es peligrosa y bueno, ya tuvimos episodios hoy a las dos y media de la mañana en una chacra que la gente, ¿cómo es este?, la alquila, tuvimos que ir a sacar a cuatro personas. Hay gente, hay una persona que se lanzó en auto por el río Cuaró y bueno, está colgada en un árbol. Quiero destacar el trabajo del general Sanéli, de la Fuerza del Aire, que está enviando un helicóptero ahora para hacer rescate. No es fácil porque la gente ya entra con los fríos, hipotermia y bueno, hay que actuar de la mejor y más rápida manera. Intendente, teníamos el dato de que había unos 70 evacuados, ¿cuál es la cifra exacta a esta hora? No, serían 70 familias, alrededor de 500 evacuados. Es mucha gente, Intendente. Es mucha gente, lamentablemente, en seguida de haber asumido, estuvimos con 11.800 evacuados, dándole alimentación, más los auto evacuados, obviamente. Y esperemos que no vuelva a suceder. Intendente, le agradecemos mucho este contacto, lo dejamos ponerse en situación, como usted dice, acaba de llegar hace minutos a su responsabilidad allí en Artigas. Y bueno, mantenemos la línea nuestra, las órdenes, para lo que usted vea que puede ser un requerimiento de ayuda o la necesidad de informar. Por ahora lo dejamos trabajar y como siempre, desde aquí, en contacto directo. Bueno, yo les agradezco, ojalá que la naturaleza no nos juegue nuevamente una nueva mala pasada. Pero bueno, hay que trabajar y tratar de brindarlo mejor. Del mismo modo, muchas gracias. Gracias a ustedes, las órdenes. Hasta luego. Bueno, difícil la situación y todavía sabíamos, teníamos esa información, una persona que se tiró a pasar el cuarón, y ahora se encuentra refugiado en un árbol, esperando que llegue entonces este helicóptero para que lo rescate. Situaciones que seguramente se solucionarán en las próximas horas, pero que obviamente todavía nos mantienen como en estado de alerta y de preocupación. Y teníamos esas 500 personas, de las que hablaba el Intendente, en Artigas y en Rivera, que la cifra era ambiva, porque había mucha gente que no quiso irse de las casas, pero que igualmente estaba afectada por las inundaciones. Creo que eran en total unas 300 personas. Álvarez, ¿qué es un coendú? Bueno, coendú es un mamífero nativo, es el porco espino uruguayo, por decirlo así. Es un animal muy simpático y bueno, tal cual decías previamente, fue elegido con ese doble sentido, en un acto democrático donde elegimos el nombre de la ONG. Y bueno, como calzaba muy bien para darle un nombre que fuera sigla y a su vez ya con la mascota integrada y más un mamífero nativo, bueno, creo que robó, en esa selección se robó. ¿Se los ve todavía? Sí, sí, se los ve, sí, se los ve. En el norte, en Rivera, Artigas, también en el noreste, pasó en Cerro Largo, también ahí son comunes, y quizás en otros lugares donde, bueno, no lo hemos detectado. ¿Pero están en peligro de extinción? No, no lo considerarían peligro de extinción, pero lo pasa que en Uruguay, acá a veces es fruto de pérdida de hábitat, casa y otros motivos, o sea, como que los bichos se van, cada vez tienen más restringido el lugar donde mostrarse, ¿no? O sea, quizás muchos animales no los vemos, pero están, y ahí están un poco los mecanismos, que también estábamos hablando de otros mecanismos, como para darse cuenta si algún animal está en determinada zona. La jefa del Departamento de Control de Especies y Bioseguridad del Ministerio de Medio Ambiente, Ana Laura Melo, nos decía en la pausa, es más común de lo que ustedes creen, hay mucha gente que, como Mauricio Álvarez, han instalado cámaras sobre su predio, y están grabando y registrando la aparición de algunos animales que estaban en ese predio, o estaban en el monte y no se animaban a salir. Un hábito que se está extendiendo. Sí, por suerte hay muchas ONGs, como en el caso de Coendú, y también otro tipo de organizaciones sociales que tienen campos en el interior y que son muy aficionados a la conservación de la fauna. Bueno, y sabemos que no es muy barato poner cámaras trampa, que esté registrando todo el tiempo fotos o videos, pero lo sí sabemos de varios emprendimientos, y la Dinama mismo, las áreas protegidas, ha colocado varias también para seguir el monitoreo de la fauna y ver qué tan efectiva está siendo el área protegida, digamos, de alguna manera. Lo vemos en las cámaras, pasan inadvertidas para los animales. Eso es toma nocturna, ¿no? Eso sí, mirá, eso son pecaríes de collar. ¿Son jabatos o animales grandes? No, hay una pareja con crías, esto no podemos decir la zona, porque es una especie que se silvestró, un ejemplar que se considera extinto aquí en Uruguay, aunque acá lo estamos viendo en estado silvestre, ¿no? Pero bueno, esto sí, esto es una afirmación de un compañero, un socio nuestro. O sea que no es la plaga. No, no, no es el jabalí lo que está considerado plaga nacional. Bien, ¿este es un animal autóctono? Exacto, es un animal autóctono que supo habitar mucho nuestro país. ¿Y estas tomas son de Uruguay? Sí, 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 son de Uruguay. Así que ahí por lo menos tenemos un cachorrito. Por lo menos cuatro ejemplares sabemos que hay, no, sabemos que hay más y bueno... Las camadas son de por lo menos cuatro a seis cachorros, ¿no? Que tienen los jabatos, que tienen los pecaríes. Sí, son camadas, o sea, no son de, no son, son multíparos, ¿no? Exacto, no domino la especie como para decirte cuántos tiene, pero sí andan en, son gregarios y andan hasta veinte ejemplares juntos, o sea. Bueno, qué suerte, es una buena... Miren, es... Este es un zorro de monte. Qué lindo. Está mirando la cámara. Creo que el zorro ya se dio cuenta que era una cámara. Está estudiando la cámara, qué maravilla. Pero son otra forma de, ¿no?, de ver los animales sin tener que, esta imagen que estamos mirando ahora, que es sin tener que matarlos, ¿no? Este video, ¿usted lo ha visto? Esto sí, esto es casa de patos acá en Uruguay, en Rocha, más específicamente. ¿Esto se hace y está permitido? Se hace, está permitido, está regulado, pero bueno, nosotros, capaz que abran a Laura Porta, porque nosotros tenemos nuestra crítica o consulta en el sentido, bueno, qué tan posible es controlar esto, ¿no? Qué tan posible es controlar, en este caso, la caza de patos. Ah, camufladitos. Creo que mostraron algunos patos. Sí. Camufladitos todos. Sí, sí. Esto no es... Por lo general, cuando se caza, hay algunas especies que están permitidas para la caza. Cada especie tiene una temporada de caza específica y una cantidad específica que se permite cazar de individuos, según la especie. Por ejemplo, el caso de los patos, vienen muchos turistas del exterior, de Brasil, de Estados Unidos y otros países, son los que principalmente vienen, sacan los permisos y van a cazar. Fuera de esos periodos está prohibido. Exacto, está prohibido. Y además controlan, como tú decías, la cantidad. Sí, hay un número. Los permisos tienen una validez de 15 días, o sea, si la persona caza después de esos días, o sea, ya lo estaría haciendo de forma ilegal. Y aparte tiene un cupo también por día de animales que puede cazar. ¿Y hay manera de controlar? Bueno, Mauricio me... Es difícil, ¿no? Antes de venir... El país no es muy grande, pero es lo suficientemente grande como para... Bueno, nosotros sabemos... O sea, cuando la persona pide el permiso, sabemos en dónde va a estar y qué días va a estar. Por lo tanto, tenemos la información como para llegar al lugar y controlar que realmente esté cazando lo que dijo y en la cantidad que se comprometió. Pero después apelamos mucho a las denuncias de las personas que están en el territorio y por eso tenemos este sistema de denuncias que está a las 24 horas del día monitoreado y tratamos de dar la respuesta más rápida que se puede. ¿Y ahí qué cuentan con la policía? Sí. ¿Cómo se llama ahora? De nacional, de policía de tránsito. Sí, todo el ministerio del interior tiene las mismas... O sea, los efectivos tienen las mismas competencias que los técnicos de la Dinama para controlar la casa y la verdad que trabajan mucho también a diario controlando tanto las rutas como en predios y diferentes zonas. Para atacar la actividad ilegal, en los últimos días la Dinama lanzó la campaña Cazá Solo Fotos, cuyo objetivo es cuidar la naturaleza. La intención de la campaña es promover el disfrute del turismo de una manera más acorde con la naturaleza, no depredando las especies naturales y nativas. Es más difícil sacar una foto que matar un bicho de estos, ¿no? Sí, sin duda. O sea... Sin duda, sacarle una foto buena a un pato en vuelo, este... Te tiene que llevar muchos disparos. En cambio, con esos rifles de perdigones, yo creo que voy yo y... Yo no lo voy a hacer, pero creo que podría hacerlo de una. No hay mucho mérito. No hay mucho mérito, yo que me perdonen los cazadores, pero es así. Bueno, que no me perdonen, perdón. Bien, sí. No, no. No se los tomen a pez. No, no, incluso... Para ahí hay algunas especies que son plaga, que hasta podríamos decirlo de algún modo, que es bueno cazarlas o matarlas. Mirá, es un tema muy discutido. O sea, nosotros, por ejemplo, como ONG, somos una ONG cuyo objeto es la conservación de especies nativas. Por eso no tenemos una postura oficial contra la caza de especies exóticas. Pero bueno, como grupo, o sea, sí, la masa, por decirlo así, de socios, generalmente estamos en contra de la caza total, porque entendemos primero que no hay un daño en las especies actualmente introducidas en Uruguay. Sobre la naturaleza no hay un daño. Sí puede haber daños económicos, sobre la producción, pero no entendemos que haya un daño sobre la flora o la fauna nativa. O sea, es más, podría hasta a veces decir, bueno, alguno está ocupando un nicho que dejó otra especie. Algún felino más grande. Sí, o en el caso, viste, no sé, pecaríes de collar extinto. Bueno, quizás el jabalí comparte. El jabalí, claro. O sea, también come tubérculos. Comparten cierta parte de alimentación. Son animales muy parecidos con nichos. O sea, entonces en cierta forma podría estar ocupando algún nicho dejado. O sea, por eso no creemos que no hay desde ese punto de vista, hoy no, quizás mañana sí, no. Hay especies, hay una especie nueva, el estornino, introducida que también podría estar. Pero hoy no, no, entendemos que no. En cambio sí, esto también generalmente lo entendemos, el cazador cuando va a cazar, por más que vaya tras una especie regulada, permitida, ya sea porque es libre caza o regulada, una vez que entra el monte, con el perdón del ministerio, se pierde el control. O sea, tenemos, digo, tenemos cazadores. Seguro es entendible que alguien que gusta de cazar, si veo una presa, una pieza... Primero dispare y después pregunta si está en temporada. No, y algunas especies que mencionamos recién, el jabalí, por ejemplo, es de libre caza. Claro, claro. Por ejemplo, la cotorra es de libre caza, algunas especies de ratas, la paloma doméstica es de libre caza. El ciervo axis, por ejemplo, que es una especie exótica, introducida, no es de libre caza, pero su casa se permite todo el año, ¿no? Se requiere un permiso, pero es una especie que no tiene una temporada fija, sino que durante todo el año se permite la casa. Ahora, ¿cuánto hay de verdad o de mito, vamos, de leyenda, en el hecho de que vienen periódicamente o regularmente al Uruguay, el turismo de caza que llega de otros países donde está prohibido o más fuertemente regulado, que llega al Uruguay de manera irregular? Bueno, nosotros no tenemos datos de las personas que entran a cazar, digamos, extranjeros de forma irregular por lo general los procedimientos que nos llegan de las diferentes jefaturas, son de ciudadanos uruguayos, y sobre permisos de caza, que principalmente sí, que son a través de operadores turísticos que vienen del extranjero, son más o menos unos 2.000 al año, que, o sea, es una cantidad importante. Pero eso está regulado, eso lo tienen bajo control. Sí, eso está bajo control. Álvaro, cuéntenos cómo hizo usted. ¿Alambró? Ah, para. ¿Sacó los novillos? No, yo compré un campo y bueno, tuve la suerte que los vecinos contiguos, otro vecino que tiene más hectáreas que yo, también es socio de la ONG, y también le gusta conservar, entonces hablé con ellos para alambrar todo, porque había partes rotas, y bueno, y despejar, ya tenemos casi año y medio sin ganado. Entonces, bueno, todo eso volvió, ¿no? O sea, pasturas, incluso el ambiente más amenazado de Uruguay es el pastizal. Quedó como una sabana. Quedó bastante... Un pastizal. No está para andar descalzo, ¿no? No está para las yaras. No, está hasta la víbora. No, las yaras han estado en la puerta de mi casa y en la puerta, o sea. Ah. Pero se sacan y... ¿Cómo? No, no, no me haga así. Sí, no me haga así que saca la yaras, ¿sí? Un grato. No, es un... No, no, no. Imagina. A la última no le gustó mucho, pero se fue. Ajá. Ya, yo que lo venía mirando... Yo venía bárbaro. Hasta ahí veníamos bien. Yo venía bárbaro y ahora no sé por qué se me cruzó por la mente una AK-47, pero no hay que matar a las víboras. Yo eso lo tengo... Claro, con todo ese pastizal, el víboraje, se hace un festín. Hay que tratar de alrededor de la casa mantener limpio justamente por eso, ¿no? Porque... Igual ellas curiosean, usted lo sabe, ¿no? Pero hay que tener un galponcito donde quedan solos en la casa, se van los ratones, anidan los ratones en el galpón, o sea, y bueno, la yara va... A comerse ratón fresco. Bueno, pero dejemos ese tema que... Que no es tan bonito. Que se cruzó y que no es tan bonito. ¿Usted qué ha captado con esas cámaras? Mirá, bueno, las cámaras en realidad no están... las repartimos por otros lugares, pero hemos captado, yo sé, Margai, que es un felino hermoso, bueno, las dos especies de zorro, ¿no? Es una variedad de pequeño gato montés. Es un poco más grande que un gato montés, obviamente después, según los ejemplares, ¿no? Capaz que podemos acceder, las imágenes, ¿dónde están? Eso está en... creo que sí están en la página de la ONG, en Cuandú, te vas a dar cuenta porque es el... ¿Es un Facebook? Sí. Para que nuestros televidentes puedan... Sí, sí, sí. Digo, porque esto es una semana donde los niños pueden consumir estos materiales y tenemos el tiempo para mostrárselos, que a veces los adultos estamos surgidos de tiempo. Miren qué bicho más lindo. Zorro gris, precioso. Esta misma cámara fue la que me captó cazadores. ¿Ah, sí? Exactamente. Pero sí, se detectan muchas especies y hay un tema, por ejemplo, hay un nuevo registro en Uruguay, que es el Yawarundi, que también es otro felino, y que el registro fue justamente a través de una cámara trampa de una ONG también, una ONG de Educación Ambiental, que es Julana. El tatú, mire, este no precisamos cámara, pero qué bicho simpático. Esto en realidad es una secuencia fotográfica, no es un video. Ah, qué porte tiene. Pero sí, hay muy buenas tomas y ya te digo, es una herramienta muy usada en Argentina, por ejemplo, en los parques nacionales es muy usada y es la forma que tienen también de hacer seguimientos sobre los jaguares, por ejemplo, o sea, son las cámaras trampas las que brindan todo, ¿no? ¿Y ustedes generaron una aplicación para poner en un celular? Exacto. Fue un poco por la campaña de No a la Casa este año, como quisimos hacer algo distinto y lanzamos una aplicación para celulares basados en Android y tablets. Ya hay gente reclamándola para iPhone, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Que bueno, ahí recoge la normativa principal en materia de caza, también agregamos tala de monte, pesca y comercio y tenencia de especies estamos agregando. Y lo que tiene la aplicación, uno la baja al celular, tiene la normativa a mano y después tiene el cómo denunciar, que como decía hoy Ana, es la forma que tiene también el Ministerio de actuar, ¿no? O sea, la gente tiene que denunciar y bueno, la aplicación tiene varias formas de, te dicen todos los mecanismos según qué estás denunciando, todos los mecanismos que tenés para denunciar y hoy en día, está bueno que la gente lo sepa, hay formas de denunciar anónimas, ¿no? 100% anónimas. Allí está, la aplicación de Coendú en la pantalla. La aplicación principal, caza, pesca, tala de monte nativo, comercio y tenencia. Bueno, ahí es una, para que nos conozcan a nosotros, obviamente si tenemos una aplicación vamos a darnos a conocer. Ese es el menú de caza, donde tenés especies de regulada, libre. Mira que es interesante. Vamos a volver sobre este tema. Ocupa poco espacio, así que... ¿Se queda con nosotros? Sí, sí, cómo no. Conviene que la subamos a nuestro celular porque ocupa poco espacio, usted dice. No roba de la memoria. Yo quiero ver el bichito, quiero ver el margay. Ahora, ahora, ahora. Porque yo estoy segura que en el país el 90% de las personas nunca vio uno. Y bueno, tenemos la oportunidad de compartirlo. Volvemos luego a una brevísima pausa. ¡Suscríbete al canal!